saludos y bendiciones mi gente señores hoy le queremos traer un tutorial a todas las personas que le interesen saber en qué AFP están cuánto pagan y cuánto dinero tienen ahorrado en caso de que aprueben un 30% a los trabajadores la devolución de 30% a los trabajos a los trabajadores o fondo de pensiones de esa manera señores podemos saber muchísimas informaciones que vamos a encontrar en la plataforma que le vamos a enseñar pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de me gusta si le gusta nuestro contenido que yo sé muy bien que le encanta recuerden que este es el mejor canal del mundo miren me encuentro en google quiero que sepan que yo lo voy a hacer desde una computadora pero ustedes lo pueden hacer desde cualquier teléfono inteligente vamos en google vamos a escribir si pen entramos si pen acá dice son superintendencia de pensiones señores si pen damos clic mira acá estamos dentro de la plataforma de la superintendencia de fondos de pensiones quiero que sepan que es en esta plataforma hay muchísimas informaciones que son importantes por ejemplo si usted quiere saber si una persona es una persona fallecida tiene algo de pensión en su pensión de la boca por acá en ese listado que no vamos a entrar en detalle pero aquí se encuentra usted da clic y se descarga un pdf por acá tenemos más más informaciones vamos acá primero por acá hay informaciones que usted puede buscar en la hoja pero nosotros nos vamos a dirigir de manera directa e inmediata aquí debajo donde dice consulta aquí dice consulta a fp ven eso de una forma aquí también dice consulta pensión por aquí usted consulta la pensión nosotros vamos a hacer varios tutoriales en esta plataforma pero ahora lo vamos a hacer solamente de consulta a fp no sabemos prácticamente todo eso para la gente que no saben en que a fp están ahora bien aquí dice reclamaciones de estado de cuenta o sea es para reclamar su estado de cuenta consulta de solicitud de de pensión por discapacidad ya ustedes saben todos esos métodos nosotros lo vamos a enseñar estas son noticias porque estos son los diferentes redes sociales pero nosotros vamos a ir como lo dije aquí consulta pero de a fp porque nosotros lo que queremos saber es que a fp estamos porque son muchas recuerden que cada entidad financiera tiene prácticamente una fp vamos a entrar por acá a fp vamos a ver en cual yo estoy que hacemos miren aquí vamos a acabar donde dice introduzca su cédula miren es posible que no me permite entrar porque yo he entrado muchas veces pero vamos a ver le damos el número de cédula sin guiones este enlace yo lo estaré dejando en la descripción del vídeo para que a usted se le haga más fácil le damos aquí donde dice no soy un robot y luego damos a consultar esperemos que caiga la plataforma vamos a ver si me deja entrar y bingo miren por acá santo mejilla suárez aquí salen las informaciones mía aquí dice nombre santo mejilla suárez aquí está mi mi dato ahora bien miren aquí donde dice afp crecer afp crecer o sea que yo estoy en afp crecer fecha última de transferencia dice el día 3 del mes 11 del 2018 aunque fecha del último trapazo dice ahí cuando se hizo el cambio porque yo estoy cotizando desde hace mucho tiempo ahora bien por aquí dice fecha de afiliación fue el 3 del 11 del 2018 señores yo trabajaba para un ayuntamiento y supuestamente yo pagaba eso eso fue del 2010 y miren dice que yo me afilié en el 2018 ay dios mío el dato de afiliación afiliado o sea aquí también usted se da cuenta si está activo o no está activo fecha de última cotización de última cotización agosto-septiembre bueno este mes todavía no lo han pagado aquí dice que fue en agosto 2021 no sé que me ha pasado porque recuérdense que hoy estamos a primero y al parecer todavía no ha llegado no se ha actualizado bueno quiero que sepan que hay más informaciones aquí dice eh directoria de la AFP ok bueno ya ya ustedes saben que ahora bien si usted quiere saber más detalles usted entra a crecer pero como le dije señores quiero que sepan una cosa que este tutorial es muy importante y tienen que prestarle muchísima atención en la descripción en la descripción de este video yo estaré dejando un enlace estaré dejando un enlace vamos a descargar este logo para ponerlo a la miniatura del video este video este tutorial es muy importante tienen que saber la gente que trabaja que cotiza lo que no trabaja lo que cotiza así saben la cantidad que están pagando y cuánto tienen acumulado cuándo fue la última vez que pagaron y si están activos ahora bien la gente que no están trabajando que no están trabajando pero que trabajaban anteriormente también pueden entrar ¿por qué? porque de este modo señores también se van a enterar si han cotizado si tienen o si cotizaron ¿me están entendiendo? entren y verifiquense para ver si tienen algo guardado por ahí señores así que ya ustedes saben fue todo por el momento para mí fue un placer como les dije anteriormente miren miren como me sacó después que ustedes tienen tienen que tener cuidado después que ustedes entren ustedes tengan cuidado porque es un tiempo limitado que les da entonces como les dije miren por acá hay métodos hay otros métodos de verificarse pero la forma más sencilla es esta es esta y esta plataforma sirve para muchísimas cosas que más adelante nosotros le vamos a dejar le vamos a dejar le vamos a estar haciendo varios videos comprenden miren por aquí los fallecidos personas que tienen que se les fallecieron en un familiar y quieren saber si cotizó comprende y es como le dije posiblemente usted no sepa a qué empresa de cotización usted pertenezca y a través de esta plataforma usted se dará cuenta así que ya está ya saben señores fue todo por el momento y hasta la próxima chao chau